¡Quípido, güeyes! ¿Qué pasa, tíos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que estéis muy bien. Bienvenidos a un vídeo nuevo. De Luis Ampo. Hoy vamos a reaccionar a ver Memes Mexicanos Número 6. Porque ustedes lo pidieron. Recuerden que de vez en cuando en la comunidad tenemos encuestas para que ustedes nos dejen sus sugerencias y así las podamos ir reaccionando. Todo lo que están viendo últimamente es gracias a eso. Son peticiones vuestras. Así que pues nada. Vamos a empezar. No sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos redes sociales de Luis Ampo. Tenemos Instagram. Tenemos Twitch que de repente llegamos a hacer directos por allá. Tenemos pues ya saben en el canal de YouTube. Muchas cosas. Y también tenemos nuestros canales por separado. Nuestros Instagram por separado. Que pues encontrarán en la cajita de información aquí abajito. ¿Vale? Por si les interesa cualquier cosita. Ahí estamos. ¿Vale? Y ya sin más. Yo creo que le podemos dar al ganchón. Le damos al ganchón. Claro. Hola amigos. ¿Cómo estamos? No se puede haber. Compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Bueno, eh... Dos videos que vamos a ver el día de hoy. Solamente dos videos, eh. Free Meems Kids. Subió video. Y ya saben que siempre los vemos. Empezamos bien, eh. Ese va bien en mexicanos. Y ve los videos dos veces como un niño. Me gusta más ese trailer, eh. Ay, no. Green. Green, Green. What's your problem, Green? What's your problem? Me style a long ramp. Me style a long ramp. You're a poopy head. You're a poopy head. Ay, no, güey. Me encanta que revivan clips así, güey. Me encanta. A la madre. ¿Qué? A la madre, esa cachetadón, cabrón. A la virga, esa madre lo mandó a Asgard. De verdad que me parece... Oh, no. Ay, no, güey. Ay, no. Pobrecito. No, no. No, no. Hand, 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 hand. Hand, hand, hand. Hand, 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 hand. Ay, no, la U. ¿Qué pasa? ¿Qué fue la U? ¿Qué fue la U? ¿Qué fue la U? Tomate. 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 Hola, virga. Ah, viene, viene, viene. Lo sigue, lo sigue, lo sigue el pillo. Faster, faster. Faster, faster. No. Ah. Qué miedo. Lo que pasa cuando pones primero el cereal y luego la leche. Baboso. Totalmente. ¿Por qué a las mujeres solamente le gustan vatos ojetes que las tratan como mierda? ¿Por qué a los vatos solamente les gustan bimbos, o sea, morras berrinchudas que caminan sobre ellos? ¿Qué? 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 Ay, no, se veía en la tienda. ¿Quieren algo? Eso es muy milenio. De una generación César. Ay, qué horror. La pobre niña allá al fondo. La niña toda traumada, güey. La niña de atrás. Ah. No. No. Qué horror andan. No. A la verga. No mames. No mames. La educación le metió un santo putazo. A la verga. All right, boys, this party's gotta be lit as fuck. All right, what'd you bring, Kyle? Yo, I got you. Brought some napkins. Kyle, you fucking idiot. I was bringing napkins. You brought napkins too. All right, well, let's hope Henry comes in clutch and brings... Yo, I bought a fucking doll. ¿Qué? ¡Henry! O sea, qué verga. Qué verga. Es muy aleatorio, ¿no? Es muy generación Z. Es muy generación Z. ¿Hasta lo de cagado? ¿En serio? Cuatro. Pantalones un poco cagados, cuarenta dólares. ¡Qué verga! Ahí sí me quedan, son 38, eh. Ah, no, pero son treinta y cuatro de la puta. Me acabo de comprar los pantalones cagados Yo descubriendo que tengo cáncer anal ¡Ay no! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Oh madre! ¿Por qué después de ver mil de esos memes con zombies me siguen dando risa? ¿Por qué después de ver mil de esos memes con zombies me siguen dando risa? ¿Qué mierda es eso? ¡El gato bien macho! ¡Qué mierda! ¡Ese quedó! 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 ¡Totalmente! ¡No sé qué mierda! ¡Ese quedó! ¡Ese quedó! ¡Ese quedó! ¡Ese quedó! ¡Ese quedó! ¡Ese quedó! ¡Satan! Y sigue ¡Ese quedó! ¡De esta usted de 18 años para fumar 21! ¡Para tomar y mínimo ocho! ¡Solo ocho! ¡Para hablar con Satanás! Que pedo Totalmente El otro era Memes mexicanos Ir a volar pendejos, aquí se toma Pura puta corona y modelo ¿A quién le gusta la Tecate Light? A la chingada cabrones, a la verga Vámonos cabrones Quedó perfecto Doblajes vergas Dicen que tomando Tecate Light se vuelve uno puto Vamos a ver que pasa Ay perra Qué bonito, ¿cómo se llama? Turco No, usted es guapo Qué bonito, ¿cómo se llama? Turco No, usted es guapo Pinche joto Ahora sí Pinche pelón Pinche dientes de hojalata Pinche cara de mi verga Al aire Pinche cabeza de bombilla ¿Qué pedo? No lo haga compa Soy el commander No mames, creo que está roto Chúpame el pene de plástico Pinche facundo A tu mamá le apestan las nalgas A la madre Ese güey se llama a su carro porque le metió un buen besote cabrón Ya ciérrale güey La cara Ay no Es que así queda Es un regalo que le vamos a hacer Ay no Está medio Está medio feón Igual quién Igual quién Pero se lo estábamos arreglando mi compadre Fue algo que le guste Ebe, no te pases de verga güey No mames güey ¿Qué? ¿Por qué lo estás pintando güey? No mames, estaba de la verga ¿Travenlo? ¡Oiga! ¡Oiga! Pero le hagas el pedo güey Somos dos No háganlo Cuban santa Parece Ojalá te diera amigos así No Apa Basta dar 5 segundos nomás güey Hombre se mosca garcía Se mosca Se mosca ¿Qué? ¿Y ahora qué chingado lo voy a quitar, puñeces? De Monterrey, ¿no? Sí, sí, bueno... ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¡Negro! ¡Eh! ¡Ay, no ganó! ¡Qué raro! ¡Noooo! ¡Ooooo! ¿Qué? ¿Es negro? ¿Es negro? ¡Negro! Gracias, gracias a todos los que inventaron esta chingonería su puta madre te relaja te quita la ansiedad muchas gracias Limbo mmm jajaja y ahora son 8 donitas por 14 pesos ¡Hala verga! ¡Jaja! ¿En serio? Mientras este güey se está comiendo sus doritas Miren a la doña, güey ¡Qué verga! Y ni siquiera le mueve la mano a la cabrona, eh Aquí le estoy diciendo Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mi reina, ¿estás bien? ¿Dónde vas? ¿Adónde vas? Déjame, para que me vea No, no, hay que verte Ok, si veis, o sea, si se mandan muchos mensajes Se mandan con el gocito ¿Y este cuál es? ¡Ah, no! ¿Qué demonios? Bueno, fue mejor, ¿no? Fue mejor que terminamos con esas mamadas Oye, fue buenísimo, eh Muy bueno, muy bueno No sé por qué me han dado ganas de reaccionar A lo de... ¿cómo se llama? Infidelidades, eso como sea Ah, sí Uy, me han dado ganas de reaccionar a eso Atrapando infieles Uy, sí, 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 yo Me han dado ganas de... ¿Sí? ¿De atrapando infieles era? ¿Atrapando? No, atrapando no era ¿Descubriendo o algo así? Era atrapando infieles ¿Atrapando? Sí, ¿no? Ah, no me acuerdo si era atrapando o... No me acuerdo Atrapando o no sé qué cosa Bueno, pero sí, o sea, ¿qué hago con esto? Que sí que estaría muy guay Estaría bastante padre reaccionar a eso, ¿no? Ay, Dios Eso es muy mórbido Ay, yo quiero ver eso, en serio Yo quiero ver eso Lo que veníamos de hacer, ¿no? Ay, es el primer video Que vean después de este No, pues si os gusta la idea Dejadlo en los comentarios Porque la verdad es que a mí me gusta bastante la idea Porque sí que se tienen que ver cosas muy fuertes Entonces, pues bueno Si queréis que reaccionemos a contenido más de este tipo Así que no sea solo estando peros Y comediantes y demás Pues podéis dejarlo en los comentarios Y por nosotros, encantados de la vida Sí que es verdad que repetimos Y no nos cansaremos de repetir Que ya dejamos hace mucho tiempo De reaccionar a doblaje latino versus castellano Porque nos daba muchísimos problemas Con el copyright Y realmente nos parecía un absurdo Tener que estar, pues, todo el tiempo Luchando contra las normas Y las leyes extrañas de YouTube Y bueno, pues básicamente Decidimos ir desviando un poquito el contenido Pero este vemos que nos gusta más Y os gusta más Entonces pues, fantástico Dejadlo en los comentarios Si os apetece que reaccionemos A algún contenido así de este tipo O algo así de, como más fresco Que salvamos también un poquito De francos camillas y demás y tal Y luego volvemos Y bueno, pues no tenemos por qué dejarlo nunca Pero si os gusta la idea, dejarlo ahí Y ya, pues bueno Pues en general, como siempre Deb, con su risa Fantástica De verdad que este tipo Es todo un virus, eh Se contagia la risa de este hombre De verdad, es increíble Es increíble completamente Y ahora tú di algo, ¿no? Pues nada Nosotros nos vemos en un siguiente video Nos vemos en un siguiente video Un besito muy fuerte Yo desde México Y yo desde México Y... Cuidado mucho Bye Chao Bye Bye Si te gusta Quédate Si te quedas Suscríbete Si no te vas A la vez Pero te vamos A Extrañar Uuuuuh